Contento, hay concurrimiento de gente, ayer fue un lindo día y bueno, hoy parece que va a ser mejor. Tanto en el clima y en el ingreso con lo que se ve ahora a esta hora. La verdad que el clima ha acompañado mucho a la muestra, que ha tenido nieblas por la mañana, pero lindos días después y mucho público ayer, se espera más gente hoy. Sí, hoy hay más gente y bueno, por lo menos que sea como yo sea suficiente, ayer fue un buen día. Fue un buen día. Sí, sí. Obviamente, ¿con qué le ofrecemos a los clientes aquí en Distribuidor Italia? Todo lo que son los puestos alternativos para sembrador y cosechador, de origen nacional importado. Para reparación tenemos clientes comercios que nos visitan, que ya nos conocen de años, que trabajan y bueno, y por ahí productores que se arriman, que no están en la zona que estemos trabajando con ningún concesionario y bueno, y nos conocen, se llevan información y bueno, a la hora de reparación siempre llaman por presupuesto y el uso de distintas fiestas que hacemos. Obviamente que atienden aquí en Amtron, pero también la región. Sí, sí, sí. No tenemos una llegada, ya hay gente que nos conoce desde el principio, entonces eso nos sirve bastante. Siempre queda gente para que se conozca, entonces siempre tenemos que estar presentes, esto sirve mucho. Bueno, el país es grande, así que hay lugar para todo, se arriman, nos conocen, otros pasan a saludar, eso es lo bueno también. ¿Qué marcas atienden? Sí, todo lo que es sembradoras nacionales, después mucho lo que es cosechadora, bueno, importada y hacemos todo lo que, más lo que parte, las partes de los cuerpos de siembra que nos ofre más desgaste. Y después, bueno, no es que hacemos todas las marcas, porque si hay un cliente que tiene un productor que es un cliente con alguna pieza que no consigue o está fuera de precio, bueno, ese presupuesto hace la posibilidad de fabricarle y bueno, y así fuimos agregando cada vez más productos a nuestra cartera. Bien, aquí en la muestra nos encuentran en Corrientes y Neuquén, es fácil ubicarlos, pero en Anfron, ¿dónde los ubican? En el área industrial de Anfron, en la calle 3, en el lote 34, ahí estamos en nuestra estructura, tenemos un galpón donde se fabrican las piezas, una oficina para atención al cliente, bueno, es que nos estamos acomodando ahí. Bueno, imagino que no es la primera agroactiva, sino que, o sea, son varias, ¿cómo ves la muestra en sí? Hermosa, muy linda, muy prolija, muy organizada, el clima nos ayuda, yo la veo muy linda y positiva hasta el ambiente, es lindo y la gente está con mucho positivismo. Bueno, vienen, consultan, se acercan. Sí, sí, vienen, consultan, se llevan los datos, el tema de repuesto, la gente se lleva la información, después su casa ya lo leen a la hora de reparación de máquinas y bueno, ahí lo tienen en cuenta. O sea que hay muchos contactos. Sí, sí, eso sí, gracias a Dios, sí. Bueno, con respecto a la anterior edición, ¿cómo la ves a esta agroactiva? Mejor. Mejor. Sí, sí, totalmente, mejor. A nosotros nos queda mucho más cómodo, estamos locales, obvio, pero... Por lo menos concurrimiento de gente en lo que fue ayer y por lo que se ve hoy, yo lo veo mejor. Muy positivo. Franco, ¿crees que esta vuelta a Amsterdam será para quedarse? Ojalá, ojalá que sí. Yo te voy a decir que sí, yo te voy a decir que hay un montón de colegas que estamos que acercan, nos sirven mucho y creo que está en un lugar de mucha accesibilidad, está la autopista, está la Ruta 9, estamos en varias intersecciones, la gente llega a distintos puntos y creo que está cómodo, está bueno el lugar. Claro, o sea, a eso me refería en cuanto te preguntaba si querés que se queda, porque las anteriores ediciones no es que fueron malas, sino que por ahí los servicios y los accesos se complican un poco más. Sí, digamos, si yo te hablo, olvidándome que soy de Amsterdam, que me queda cerca y fuera mi punto particular de vista, creo que está muy bien ubicada, que como te decía recién, está muy accesible desde varios lugares, también la seguridad vial que es importante hoy en día, viene por autopista, la gente, está bueno, está bueno el lugar, está muy bueno. ¡Gracias!